Saludos ciudadanos del mundo, somos Anonymous, el siguiente es un mensaje muy especial para toda la humanidad. Demasiado tiempo hemos vivido en el miedo, el miedo a la codicia, el miedo a la corrupción, el miedo al fracaso, miedo a que todo lo que hemos conocido resulte ser una farsa, ya no vamos a vivir en el miedo, se termina aquí y ahora, contigo y conmigo, somos hermanos y hermanas de la humanidad, ha llegado el momento de unirnos, debemos forjar un nuevo comienzo con la paz y el amor, tenemos que ser el bien que queremos ver en el mundo, la humanidad es todavía joven, y por primera vez en la historia tenemos una oportunidad real para la paz, el internet nos ha unido más que nunca, es hora de que usemos este regalo para promover la unidad de todos nosotros, es tiempo de ponernos de pie como un planeta y declaramos que ya no participaremos en un sistema basado en el miedo, la codicia, la corrupción y la guerra, vamos a poner todo en perspectiva para aquellos de ustedes que necesitan algo más para convencerse, el sistema ha gastado billones de dólares en guerras, la guerra se ha cobrado la vida de más de 264 millones de personas inocentes en todo el curso de la historia de la humanidad, muchos de los cuales eran civiles, el progreso humano se ha detenido por las guerras sin sentido, mientras peleamos entre nosotros hay un universo entero que nos pasa de largo, se estima que hay 160 mil millones de planetas en nuestra galaxia, muchos de los cuales podrían potencialmente ser el hogar de la vida basada en el carbono como lo conocemos, estrellas supernovas, sistemas solares enteros quedan destruidos, incluso galaxias enteras chocan mientras discutimos, y nosotros peleando por cuestiones pequeñas y sin sentido, debemos ser felices, tenemos un planeta para vivir, no debemos pelear sobre quien es dueño del planeta, en realidad ningún individuo o incluso ni a toda una especie le pertenece, porque en realidad toda la vida en la tierra le pertenece a este planeta, algún día la humanidad se aventurará a las estrellas, vamos a ir hacia lo desconocido como una humanidad dividida, o vamos a decir, como una sola voz, como una especie, nosotros, el pueblo de la tierra, unidos como uno, declaramos desde hoy que ninguna fuerza, ya sea grande o pequeña, dividirá el espíritu de la humanidad nuevamente. Unidos en nuestra causa por la paz, el conocimiento y el progreso, vamos hacia lo desconocido, como hermanos y hermanas, como especie ya no divididos por la guerra, la codicia, la corrupción y el miedo. La elección es tuya, ustedes, son el futuro de la tierra. Pueden seguir las guerras y las divisiones en la humanidad, o puedes probar algo nuevo. Tú puedes dar a la paz una oportunidad, usted puede ayudar a asegurar un mundo maravilloso y en paz, el conocimiento y progreso para todas las generaciones por venir. Ustedes son anónimos, ustedes son parte de la humanidad, ustedes deben perdonar. Sin embargo, nunca debemos olvidar, es hora de encontrarnos con nosotros mismos. Con su ayuda, llegará el día en que el inocente nunca más sufra y los valientes nunca más mueran por una injusticia, ese día vamos a ser verdaderamente libres. Unidos como uno, divididos por cero, somos anónimos, somos legión, no perdonamos, no olvidamos, esperadnos. Este canal seguirá introduciendo constantemente noticias relacionadas con anónimos. Vaya por delante y suscríbase para mantenerse al día en el mundo anónimos.